Que Dios les bendiga, el tema para el día de hoy es aborrecidos por el mundo y vamos a ver qué nos dice la escritura acerca de quiénes son aborrecidos por el mundo y por qué causa es esto y vamos a iniciar en Juan capítulo 7 versículo 7 leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo los acuso de hacerlo malo En esta ocasión, sus hermanos, los hermanos de Jesús, no creían en él y ellos querían que Jesús hiciera mostrar su poder, sus maravillas en el pueblo de Judea y en ese entonces había un festival, a lo que Jesús les responde que todavía no era el tiempo y que a él lo odiaban, pero sus hermanos no ¿Por qué odiaban a Jesús? Porque Jesús hacía ver las cosas malas que las personas tenían Entonces, los judíos, ¿verdad? Comenzaron a querer perseguir a Jesús incluso hasta matarlo porque Jesús hacía ver lo malo que las personas cometían Ahora vamos a ir a Juan capítulo 15 versículos 18 al 19 Juan 15, 18 al 19 Dice así Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odio primero Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos Pero ustedes ya no forman parte del mundo Yo los elegía para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia Recuerden lo que les dije El esclavo no es superior a su amo Ya que me persiguen a mí, también a ustedes los perseguirán Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes Les harán todo eso a causa de mí Porque han rechazado a aquel que me envió Entonces la palabra nos enseña que el mundo también nos odiará a nosotros ¿Por qué? Por causa de Jesucristo ¿Y por qué también? Porque nosotros también haremos o trataremos de imitar a Jesucristo ¿Verdad? Esa es nuestra vida Ser como Cristo Y el mundo nos odiará porque Cristo también lo odió ¿Y por qué odió a Cristo? Por hacer ver al mundo del pecado en el que estaba Muchas personas se molestan por escuchar la verdad Y muchas personas quieren seguir llevando esa vida de pecado, esa vida de placer Y cuando una persona viene, se les acerca y les dice que está mal Se molestan con esta persona Lo mismo pasaba con Jesús Incluso hay quienes dentro del mismo pueblo Haciéndose llamar cristianos o seguidores de Dios Creen que están actuando bien, pero no Y eso es lo que Jesús les hacía ver a los fariseos Y a los muestros de la ley religiosa Que ellos estaban mal Y ellos se molestaban tanto con Jesús que lo llevaron a matar Así también muchos nos odiarán ¿Por qué? Porque nosotros no pertenecemos al mundo Debemos preocuparnos cuando el mundo nos ama ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no pertenecemos a Cristo Porque aquí dice que si el mundo nos amara como uno de ellos Es porque somos de ellos Pero porque no somos suyo, el mundo nos odia ¿Por qué? Porque ya no formamos parte Ahora somos parte de Cristo Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12 Dice así No debemos ser como Caín Quien pertenecía al maligno y mató a su hermano ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto Vamos a ver aquí ahora Diversos ejemplos de personas que fueron odiadas Por decir la verdad, por hacer lo correcto En este caso, podemos notar a Caín y a Abel Sabemos, ¿verdad? Que el Señor aceptó la ofrenda de uno y no la del otro Y sabemos que el Señor ve el corazón de cada uno de nosotros Cuando le ofrecemos algo En este caso, el corazón de Abel y la ofrenda de Abel Era más aceptable a Dios que lo que Caín había ofrecido Y Caín había dejado que su corazón se contaminara Y esa contaminación lo llevó a ser el primer homicida en aquella época Tanto así, que el Señor incluso le habla a Caín y le dice Que no permita que tome posesión de esto el enemigo, ¿verdad? Entonces, podemos ver que dice que Caín pertenecía al maligno y mató a su hermano ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto Muchas personas vendrán así Nos odiarán, ¿por qué? Porque verán que estamos llevando una vida recta Vamos a ver más ejemplos Y vamos a ir también ahora a Génesis capítulo 37, versículo 2 En este caso, vamos a hablar de José José fue también odiado por sus hermanos Vamos a ver la razón Génesis capítulo 37, versículo 2 Este es el relato de Jacob y su familia Cuando José tenía 17 años de edad A menudo cuidaba los rebaños de su padre Trabajaba para sus medios hermanos Los hijos de Vilja y Silpa Dos de las esposas de su padre Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos José tendía a contar lo malo que sus hermanos hacían Y muchas veces esto lo toman como malo, ¿verdad? Pero José no quería ver el mal de sus hermanos Sino que él quería que ellos rectificaran su vida e hicieran lo correcto Entonces José venía y le comentaba a sus padres Esto fue una de las cosas que comenzó a fomentar el odio entre sus hermanos Y debido a que José hacía lo correcto Era amado de su padre Lo que hacía que sus hermanos lo odiaran más En una ocasión José fue a ver a sus hermanos Porque él pastoreaba ovejas Pero sus hermanos ya habían demorado tanto Y pregunta a los que estaban cercanos Que dónde estaban sus hermanos Y ellos le comentaron que estaba haciéndolo malo Vino José y fue a avisar a su padre Y esto fue causa de enojo de sus hermanos Tanto así que conocemos la historia Que ellos planearon matarlo Pero uno de sus hermanos amaba a José Y dijo que no lo mataran Lo metieron en una cisterna Después de meterlo en una cisterna Lo vendieron a Egipto Todo verdad, plan del Señor Pero vemos que cuando nosotros hacemos lo correcto Levantaremos odio en nuestra contra también ¿Por qué? Porque las personas que tienden a hacerlo malo Odiarán cuando les hagamos ver su error Daniel, capítulo 6, versículos 4 al 5 Daniel, capítulo 6, versículos 4 al 5 Dice así Entonces, los demás administradores Y a todos funcionarios Comenzaron a buscar alguna falta En la manera en que Daniel conducía Los asuntos de gobierno Pero no encontraron nada Que pudieran criticar o condenar Era fiel, siempre responsable Y totalmente digno de confianza Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión Nuestra única posibilidad De encontrar algún motivo para acusar a Daniel Será en relación con las normas de su religión Aún en el Nuevo Testamento Podemos ver que Pablo y el Señor Jesucristo Nos dan instrucciones De que procuremos llevar una vida recta Lo más intachable Y este es uno de los motivos ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos seguidores de Cristo Las personas buscarán algo en nosotros Con que acusarnos Tal como lo hicieron en este caso con Daniel Los administradores estaban celosos de Daniel Y del cargo que él tenía Tanto de que Daniel no era de esa región Y entonces, como él era extranjero Estaban celosos Porque Daniel ya era como un gobernante ¿Verdad? Un funcionario Entonces, ellos venían Y por mucho tiempo Buscaron algo en que tachar Algo en lo que fuera él Que dijeran Hizo esto malo Pero no encontraron Se dieron cuenta Que Daniel era fiel Que Daniel era responsable Y era digno de confianza Entonces, dice que llegaron a una conclusión Que solamente lo podrían acusar En relación a Dios Y fue así, ¿verdad? Ellos tramaron un plan En donde Daniel fue lanzado al foso de los leones ¿Por qué razón? Por adorar solamente a Dios Daniel tenía la costumbre de orar tres veces Tres veces en el día Mirando hacia Jerusalén Entonces, ellos notaron esto Y engañaron al rey Para que él firmara un edicto Donde dijera que cualquiera Que no adorara a los dioses Incluso al rey mismo Entonces, fuera lanzado En el foso de los leones Y como ellos ya sabían La costumbre que Daniel tenía Y Daniel no dejó de hacerlo Aun cuando ya estaba el edicto Ellos vinieron Y le dijeron Oh rey, tú sabes Que has firmado este decreto Y entonces le comenzaron a decirle al rey Que era Daniel Y el rey amaba tanto a Daniel Que dice que cuando él se enteró Que era Daniel A quien quería lanzar en el foso Los leones Le entró a pesar en su corazón Pero como él ya había firmado Y sellado ese decreto No podía hacer nada Porque también decía ese decreto Que era irrevocable En cualquier aspecto Entonces, lo único que le dijo Es que clamara al Dios viviente Luego, cuando Dios lo libró El rey le dijo Daniel, verdaderamente Tu Dios te ha salvado Y dice que luego Lanzó a estos gobernantes Al foso de los leones Y a ellos Si se los devoraron Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Mostrar una actitud Recta Intachable Delante de Dios Y delante de las personas ¿Para qué? Para demostrar que Cristo Verdaderamente Vive en nosotros Y seamos respaldados Por Dios En todo lo que hagamos Entonces Cuando nos quieran acusar De algo malo No tendrán de qué hacerlo Porque no hemos dado lugar a eso Y es como sabemos, ¿verdad? También llevaremos padecimientos Y nos dice la palabra Allá en segunda de Pedro Que si padecemos Por hacerlo malo No tenemos ninguna recompensa Porque merecemos ese castigo Pero si padecemos Haciendo lo correcto Ahí es donde Verdaderamente Agradamos al Padre Porque Cristo Quien fue recto Padeció también por nosotros Y Él no condenó a nadie Sino que Él mostró Una actitud diferente Y eso es lo que también Quiere Cristo de nosotros Que aunque estemos padeciendo Mostremos una actitud diferente Que aunque seamos aborrecidos Por el mundo Nosotros mostremos amor Que aunque seamos perseguidos Nosotros mostremos Esa perseverancia Y esa firmeza En Dios Hechos Capítulo 7 Versículos 54 Al 60 Aquí vamos a hablar De un De un hombre, ¿verdad? Que predicaba al Señor Y tanto fue así Que cuando empezó a acusar A estos judíos, ¿verdad? A estos fariseos Ellos se molestaron Hechos Capítulo 7 Versículos 54 Al 60 Dice así Los líderes judíos Se enfurecieron Por la acusación De Esteban Y con rabia Le mostraban Los puños Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Fijó la mirada En el cielo Y vio la gloria De Dios Y vio a Jesús De pie En el lugar de honor A la derecha de Dios Y les dijo Miren Veo los cielos abiertos Y al hijo del hombre De pie En el lugar de honor A la derecha de Dios Entonces ellos Se taparon los oídos Con las manos Y empezaron a gritar Se lanzaron sobre él Lo arrastraron Fuera de la ciudad Y comenzaron a apedrear Sus acusadores Se quitaron las túnicas Y las pusieron a los pies De un joven llamado Saulo Mientras lo apedreaban Esteban oró Señor Jesús Recibe mi espíritu Cayó de rodillas Gritando Señor No los culpes Por este pecado Dicho esto Murió Entonces Si nosotros leemos Todo el capítulo 7 Verdad Les empieza hablando Desde Moisés Y los empieza a acusar Hasta llegar al Señor Jesucristo Y les dice Que ellos mismos Fueron acusados Tanto el pueblo antes Por no obedecer La ley de Moisés Y ahora Por haber matado Al Señor Jesucristo Y eso fue algo Que a ellos No les gustó Haber dicho Que por causa de ellos Había muerto Jesucristo Entonces Ellos se enfurecieron Por esta acusación Que había hecho Esteban Y entonces Dice que vinieron Y le golpearon Tanto así Que lo apedrearon Hasta mataron Pero dice Antes Que Esteban Estaba lleno Del Espíritu de Dios Y vio el cielo Dice que vio a Jesucristo A la derecha De Dios De pie Y él les comenzó A hablar estas cosas A las personas Pero las personas No quisieron escuchar ¿Por qué? Porque estaban endurecidas En su corazón Porque estaban Creyendo que lo que hacían Era correcto Y no quisieron Escuchar a la verdad Entonces Se taparon Sus oídos Y se mostraron Endurecidos En su corazón Y lo mataron Pero Esteban dijo Antes de morir Señor No les tomes En cuenta Este pecado Y dicho eso Murió Así debemos ser nosotros Debemos mostrar Una actitud Eferente Y aunque muramos Lo hagamos Por Cristo Porque sabemos Que si vivimos Vivimos para Dios Y si morimos Morimos para Dios Entonces Ya sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Así lo dice Pablo ¿Verdad? Y esa debe ser Nuestra confianza Estar siempre Firmes en Dios No importando Ante quien Lo debamos demostrar No importando Quien nos persiga Nosotros siempre Debemos estar Firmes en el Señor Defendiendo a Dios ¿Verdad? En todo momento Y en todo lugar Y hablando Siempre la verdad Las personas Que se relacionan Con la mentira Odearán la verdad Porque la verdad Les molestará Porque la verdad Sacará a luz Sus pecados Y no estarán De acuerdo en esto Pero vamos a ir Vamos a ir A Juan Capítulo 17 Versículos 14 Al 19 Juan Capítulo 17 Versículos 14 Al 19 Dice así Les he dado Tu palabra Y el mundo Los odia Porque ellos No pertenecen Al mundo Así como yo Tampoco pertenezco Al mundo No te pido Que los quites Del mundo Sino que los Protejas del maligno Al igual que yo Ellos no pertenecen A este mundo Hazlos santos Con tu verdad Enseñales tu palabra La cual es verdad Así como tú Me enviaste al mundo Yo los envío A ellos al mundo Y me entrego Por ellos Como un sacrificio Santo Para que tu verdad Pueda hacerlos Santos Entonces la palabra Del Señor Nos enseña Que nosotros Somos aborrecidos Por el mundo ¿Por qué? Porque ya tenemos Al Señor Jesucristo En nuestra vida Y Él nos sacó De este mundo Para trasladarnos A su luz Ya no pertenecemos A la oscuridad Y de manera Que ahora somos De Cristo Ya no caminamos Ya no vamos Al mismo ritmo Que lo hace el mundo Por eso El mundo No puede amar Lo que nosotros Hacemos Porque va en contra De lo que ellos Hacen En contra De lo que ellos Llaman bueno En contra De lo que ellos Practican Y si nosotros Venimos Y les decimos Que lo que están Haciendo es malo Nos acusarán Nos matarán Harán cualquier cosa Para impedirlo Pero nosotros Debemos hablar Siempre la verdad Y dice Que el Señor Jesucristo También intercedió Por nosotros Él pidió también Que no nos quitara Del mundo Sino que nos guardara Del maligno Porque él sabe Que así como Cristo Vino y cumplió Con su misión El Señor También nos envía A predicar su palabra Y a cumplir Con su misión Que es ir a toda criatura Y predicar Las buenas nuevas De salvación Porque Dios Quiere que todos Procedan al arrepentimiento Que todos tengan La oportunidad De ser salvos Pero para esto Deben conocer La palabra Para esto Deben conocer Que es lo que Dios Quiere Primero es aceptar Y reconocer Al Señor Jesucristo Como nuestro único Y suficiente Es el valor Luego Arrepentirnos De todos Nuestros pecados Y reconocer Que hemos sido Pecadores Y que necesitamos Que Dios Nos transforme Y dice Que la manera En que somos Santificados Es por medio De Jesucristo Y de su palabra Ya que Jesucristo Vino y se entregó Como sacrificio santo Para nosotros Y nosotros Nos santificamos En él Y nos vamos Santificando Cada día más En su palabra Por eso dice Al igual que yo Ellos no pertenecen A este mundo Haz los santos Con tu verdad Enseñales tu palabra La cual es verdad La cual es la verdad La palabra del Señor Y por medio De esta verdad Nosotros Nos hacemos santos Así como tú Me enviaste el mundo Yo los envío Ellos del mundo Y me entrego Por ellos Como un sacrificio Santo Para que tu verdad Pueda ser los santos Entonces Nuestra responsabilidad Es santificarnos Cada día Es decir Apartarnos del mal Es decir Hacer lo correcto Lo más que podamos Mientras más Nosotros vayamos Acercándonos De esta santidad Más iremos Agradando al Padre Y por ende También Más nos aborrecerá El mundo Porque el mundo Creerá Que nos creemos buenos El mundo creerá Que nos creemos perfectos Pero no es así Tratamos la manera De cumplir Con lo que Dios Nos manda Tratamos la manera De hacer que el Señor Se alegre con nuestra vida Tratamos la manera De obedecer a Dios Y que cuando nosotros Obedecemos a Dios Dios esté cerca de nosotros Porque Dios Escucha a aquella persona Obediente Pero si nosotros Nos mostramos indiferentes Hacia Dios Desobedientes Y no mostramos Que Dios nos ha cambiado Eso Damos testimonio de eso Que Dios nos transforma Que Dios nos deja actuar De la misma manera Que en Dios No dejamos de hacer Las cosas malas Y es todo lo contrario Que Dios quiere Que mostremos Que Dios nos cambia Que mostremos Que Dios transforma Que mostremos Que Dios nos da Conso Que mostremos Que Dios nos trae Alegría Paz Y todas estas cosas Todos estos frutos También del Espíritu ¿Verdad? Primera de Juan Capítulo 2 Versículos 15 al 17 Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 15 al 17 Dado que no pertenecemos A este mundo También debemos saber Que no debemos amar Las cosas de este mundo Dice así No amen a este mundo Ni las cosas Que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor Del Padre En ustedes Pues el mundo Solo ofrece Un intenso deseo Por el placer físico Un deseo insaciable Por todo lo que vemos Y el orgullo De nuestros logros Y posesiones Nada de eso Proviene del Padre Sino que viene del mundo Y este mundo Se acaba Junto con lo que Junto con todo Lo que la gente Tanto desea Pero el que hace Lo que le agrada a Dios Vivirá para siempre Entonces la palabra Del Señor Nos enseña Que o amamos al mundo O amamos a Dios Si amamos al mundo No tenemos el amor Del Padre Y si amamos al Padre Vamos a aborrecer Las cosas del mundo Y ahora Bien ¿Qué es lo que es Amar al mundo? Es inclinarnos O darnos Tener o a querer hacer Lo que el mundo Nos ofrece El mundo ofrece Muchas cosas Por ejemplo Es decir que ofrece Un intenso deseo Por el placer físico Y lo podemos ver Más actualmente Que se ve En todas partes Que el mundo Lo promueve Como bueno El mundo lo promueve Como tú tienes Libertad de hacerlo Tienes el derecho Es tu cuerpo Tú decides Pero si somos de Cristo No es así Un deseo insaciable Por todo lo que vemos Es decir La avaricia ¿Verdad? O querer Tener logros Posesiones Fama Riqueza Y irnos afanando En todas estas cosas Que nos hacen perder Nuestra visión de Cristo La palabra del Señor Nos enseña En Mateo capítulo 6 Que Dios sabe Que tenemos necesidad De todas las cosas De alimento De vestuario Y el Señor dice Que si lo buscamos Primeramente Nos dará todas estas cosas Por añadidura Pero muchas veces El afán del mundo El afán por conseguir Estas cosas Nos distraen De buscar primeramente A Dios Y ya Dios No nos envía Estas cosas Cuando que nuestra Principal preocupación Debe ser Buscar a Dios Y entonces Dios Encargará de nosotros Incluso Dios nos las dará Sin ni siquiera Pedirlas ¿Por qué? Porque le estamos Buscando primero Y dice que si Dios Cuida a los pajarillos Que no trabajan Y Él los alimenta ¿Cuánto no más Nos cuidará a nosotros? Dice que si viste A los lirios Del campo ¿Cómo no nos vestirá A nosotros? ¿Por qué no tener Esa confianza En el Señor? También dice Que los que aman A este mundo Entonces dice Que se acabarán Junto con todo Lo que la gente desea Pero dice Que aquel que hace La voluntad de Dios Aquel que hace Lo que a Dios le agrada Vivirá para siempre Es decir Tendrá la vida eterna Nuestra meta Es agradar a Dios No agradar al hombre Sino agradar a Dios Y cuando vivimos Para agradar a Dios Nuestra propia consciencia Nuestro espíritu Nos va encaminando En qué cosas Le agradan a Dios Mientras más nosotros Establezcamos Una relación Con el Padre Más lo iremos Conociendo Más iremos Aprendiendo Todos los días Aprendemos del Señor Y todos los días Su espíritu Nos enseña Cuando hemos cometido Un error Nos dice Hiciste esto malo Pide perdón Cuando hemos hecho Algo malo Nos enseña Qué es lo malo Que hemos hecho Para no volverlo a hacer más Y eso es lo que el Señor Quiere de cada uno De nosotros ¿Verdad? Hechos Capítulo 23 Versículos 12 y 13 A la mañana siguiente Un grupo de judíos Se reunió Y se comprometió Mediante un juramento A no comer ni beber Hasta matar a Pablo Eran más de 40 Los cómplices En la conspiración Igual que Jesús ¿Verdad? Hicieron un complot Para matarlo Y no descansaron Hasta ese objetivo Pero fue permitido Porque el Padre Así lo tenía trazado Porque el Padre Así lo tenía planeado Y porque Él quiso entregar su vida Porque Él dijo No me quita la vida Sino que yo la entrego Por vosotros Entonces ¿Pero por qué Odiaban tanto a Jesús? Por la verdad Porque Jesús Hacía ver a las personas Lo malo que ellos tenían Así también En este entonces Pablo les hacía ver A estas personas Que estaban actuando mal Y ellos Se molestaban Porque Pablo Predicaba Y las personas Le escuchaban Y se convertían En Cristo Entonces ellos Habían tramado A no comer Ni beber Hasta matar a Pablo Así hay muchas personas Que se comprometen A no comer Ni beber Que se comprometen A hacer daño A otros ¿Por qué? Porque les están Haciendo ver lo malo Porque están Predicando la verdad Y vendrán El tiempo En que el pueblo Del Señor Será perseguido La pregunta es ¿Qué tan preparados Estamos para este tiempo? Porque la palabra Del Señor dice Que el que permanezca Firme Hasta el fin Será salvo Si nosotros Le negamos Él también nos negará Pero si nosotros Le confesamos Él nos confesará Muchas veces Tal vez no le negamos Diciendo No creo en Dios Pero nuestros actos Mismos niegan A Jesús ¿Por qué? Porque aquel Quien dice ser Seguidor de Cristo Vive como Cristo Vivió Y quien no vive Como Cristo Vivió Niega La eficacia La eficacia de Cristo Juan capítulo 16 Versículos 2 y 3 Los expulsarán De las sinagogas Y llegará el tiempo En que quienes los maten Pensarán Que están haciendo Un servicio santo Para Dios Eso se debe A que nunca han conocido Ni al Padre Ni a mí Entonces dice Que vendrá el tiempo Incluso En que estaremos Predicando la verdad Estaremos haciendo Lo correcto Pero porque Están siendo Estas personas Las corrientes del mundo Porque se están dejando Llevar Por los afanes Por lo que les pueden ofrecer Porque no amaron A Dios Ni lo conocen Y tampoco conocen A Cristo Entonces Por eso dice Que los entregarán Los matarán Y pensarán Que ese es un servicio Para Dios Esto es algo Tan impactante Que muchas personas Lo harán Y dirán Pero si lo estamos Haciendo para Dios Pero si lo estamos Haciendo por bien Y no es así Dice que quienes Harán esto Es porque no conocen Ni al Padre Ni al Hijo Entonces Nuestra Nuestra preocupación O nuestra meta Debe ser Permanecer firmes En el Señor Y siempre Hablar la verdad No importando Quien nos persiga No importando Quien esté En nuestra contra Porque si Sabemos que Dios Está con nosotros Hasta el final Incluso ¿Verdad? Cuando también Sadrach Mesaque Abendebo Fueron lanzados En el horno De fuego Y ellos dijeron Dios nos librará Y aun si no lo hace Nosotros no nos arredillaremos Ante esas estatuas Así también nosotros Debemos reconocer Que Dios Es nuestro libertador Que Dios Es nuestro salvador Pero aun así Si la voluntad De Dios Es que perezcamos Para demostrar Que por él Morimos Entonces Debemos estar Convencidos De que si vivimos O morimos Lo hacemos Por el Señor Y de estar convencidos Que verdaderamente Estamos llevando Una vida recta E iremos al Padre No dudar Porque el que duda Entonces Deja de lado Su fe Ahora vamos a ir A Juan Capítulo 15 Versículo 21 Les perseguirán Y si me Dicen Les harán todo eso A causa de mí Porque han rechazado Aquel que me envió Ellos no serían Culpables Si yo no hubiera Venido a hablarles Pero ahora No tienen ninguna Excusa por su pecado Cualquiera que me odia A mí También odia A mi Padre Si yo no hubiera Hecho entre ellos Esas señales Tan milagrosas Que nadie más Podría hacer No serían culpables Pero la verdad Es que vieron Lo que hice Y aun así Nos siguen Odiando a mí Y a mi Padre Con eso Se cumple Lo que está Registrado en las Escrituras Me odiaron Sin motivo A ustedes Yo los enviaré Les enviaré El abogado defensor El Espíritu de verdad Él vendrá del Padre Y dará testimonio Acerca de mí Y también ustedes Deben dar testimonio De mí Porque han estado Conmigo Desde el principio De mi testimonio Entonces Cuando nosotros Aceptamos a Jesucristo Entra el Espíritu Santo En nuestras vidas Es decir Dios vive en nosotros Por medio de su Espíritu Y cuando su Espíritu Vive en nosotros Su Espíritu mismo Dice que nos da testimonio De las obras Que Él hizo Y no sé cuántos De ustedes Cuando leen La palabra del Señor Se quedan impactados De todo lo que Jesús hizo Y su Espíritu Como comienza A relatar O a sentir Que Jesucristo Hizo estas cosas Que Jesucristo Obró de esta manera Y nos empieza A impactar Todo lo que Jesucristo Hizo Y a llenar de gozo Nos empieza A cambiar también Y dice Y también ustedes Deben dar testimonio De mí Porque han estado Conmigo Desde mi principio Nosotros Como seguidores De Cristo También tenemos La responsabilidad De testificar Que Cristo Vive en nosotros Y cómo lo hacemos Dejándonos guiar Por medio De su Espíritu Primera de Juan Capítulo 5 Versículos 6 y 7 Primera de Juan Capítulo 5 Versículos 6 y 7 Dice así Y quién puede ganar Esta batalla Contra el mundo Únicamente Los que creen Que Jesús Es el Hijo de Dios Y Jesucristo Fue revelado Como el Hijo de Dios Por medio De su bautismo En agua Y por derramar Su sangre En la cruz Es decir No mediante agua Solamente Sino mediante agua Y sangre Y el Espíritu Quien es la verdad Lo confirma Con su testimonio Entonces dice Verdad Que como nosotros Podemos ganar Esta batalla Contra el mundo Solo lo hacemos Por medio De Jesucristo Cuando nosotros Creemos en Jesús Logramos ganar Esta batalla No dependemos De nosotros mismos Nos defendemos De nuestras fuerzas Sino dependemos De Cristo Y de su poder Y cuando nosotros Estamos sometidos A su obediencia Podemos ver La gloria de Dios En nuestra vida Incluso el Señor Jesús le dijo A sus discípulos Y también va Para todos nosotros Que nos daba Autoridad Sobre todo Sobre todo Demonio Sobre toda potestad Para expulsar Para echar fuera Demonios El Señor Nos ha dado Autoridad También dice Su palabra Que todo lo que Desatemos En el cielo Será desatado En la tierra Y que todo lo que Amarremos En el cielo Será amarrado En la tierra Es decir Que si nosotros Oramos con fe Pidiendo al Padre Nuestra oración Será contestada Ahora vamos a ir A Romanos 8.37 Romanos Capítulo 8 Versículo 37 Dice así Claro Que no a pesar De todas estas cosas Nuestra victoria Es absoluta Por medio de Cristo Quien nos amó Y estoy convencido De que nada Podrá jamás Separarnos Del amor de Dios Ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los demonios Ni nuestros temores De hoy Ni nuestras preocupaciones De mañana Ni siquiera Los poderes Del infierno Pueden separarnos Del amor de Dios Ningún poder En las alturas Ni en las profundidades De hecho Nada en toda la creación Podrá jamás Separarnos Del amor de Dios Que está revelado En Cristo Jesús Nuestro Señor Dios nos ha amado Tanto Que incluso envió A su único Hijo En rescate Por nosotros Dice que si Dios No escatimó A su propio Hijo Nos dará también Consigo Todas las cosas Que necesitamos Él nos guardará De todo mal Y sabemos Que si la voluntad Del Padre Es que testifiquemos Y vivamos Para Cristo Lo haremos Pero si también La voluntad del Padre Es que testifiquemos Y moramos Como testimonio vivo De Cristo También lo debemos Hacer Los discípulos Murieron por esta verdad Cuantos de nosotros Estaremos dispuestos A morir por esta verdad Pero si nosotros No estamos preparados En la palabra No estamos fundados En Cristo No estamos llenos De su Espíritu No vamos a resistir Cuando venga la persecución No vamos a resistir Cuando venga el día malo Pero si nosotros Nos fundamos En la roca Que es Cristo Nos fundamentamos Nos llenamos De su Espíritu Y dejamos Que Dios nos guíe Y como por medio De su Espíritu Nos vestimos De la armadura Que Dios nos ha dado Vamos a lograr Estar firmes En el día Que Cristo venga Esta es la palabra Para el día de hoy Espero que haya sido De bendición Para cada uno de ustedes Y que si el mundo Los está aborreciendo No se extrañen de esto Porque dice la palabra Que si a Jesucristo Mismo lo odiaron A nosotros también Pues no somos Superiores a Jesucristo Y si a Él lo odiaron También a nosotros Nos cederán Si a Él lo persiguieron También a nosotros Nos perseguirán Pero sintámonos dichosos De hacernos llamar Por su nombre Es decir De hacernos llamar cristianos Porque llevamos El nombre de Cristo Y testifiquemos Que llevar el nombre de Cristo Es gozo Es alegría Y que no importa La dificultad La persecución Estaremos firmes Entre el Señor Porque Dios Es nuestra recompensa Que Dios les bendiga